hola amigos cómo están hoy les quiero mostrar esta camiseta es una de las últimas camisetas que he pintado y bueno el proceso que verán a continuación es cómo fue pintada esta camiseta hay una técnica que se utilizó por ejemplo para mantener estas líneas rectas entonces ustedes van a ver en el proceso utilicé cinta adhesiva que se la pegué en este lado y en este otro lado para que no me salga del mar pero bueno ya lo verán en el proceso y como siempre agradeciendo a trayola porque con sus marcadores para tejido el dibujo sale espectacular y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.